Camila, la verdad, ahorita, en este momento, ¿no? Se llama la diablona. Le falta aceite, pero de repente rechina, pero ya tú sabes. El que no rechine, pues no. Ahorita ya le di vuelta, pero le damos vuelta si quiere. Claro. Una, dos y tres. Ahí está. Dicen que el número tres no tiene suerte, pero el seis sí. ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que uno le pone la suerte a las cosas en lo que uno cree. A mí contestó bien. Me gustó. Uh, a ver, vamos a ver. Dice, ¿cómo te gusta el s***o? Dios, ¿de qué estamos hablando? Ay, es que esto lo va a ver mi mamá. Mamá, si estás viendo esto, por favor, omítese esta parte. No, pues yo creo que todo tiene que ser lindo. Todo tiene que ser lindo, delicado. Tienen que tratarme como la princesa que soy. A mí me puede. La verdad. Claro. Claro, pues, a uno como mujer le gusta que la traten bonito. Bueno, depende. De ocasiones, ¿verdad? A cada quien le gustan otras cosas. Sí. Pero, pues, yo creo que lindo. A mí me gusta lo lindo. ¿Ustedes qué piensan? Vamos a suponer. Eh, tengo cara de, no, de mi novio. Tengo cara de coche, la neta, yo. No. Soy bien cochinona. Dice, oye, pinche, la veo nada. Diablona, apuértate bien, por favor. Dios. ¿Has dado el beso de tres? No, aquí vamos a salir bien quemados. Peor que en TikTok. No, sí. ¿Sí? Sí, en fiestas. Sí, cómo no. ¿Y cómo te has sentido cuando lo haces? Pues, es que es de que estamos bajo el efecto de las luces, la adrenalina, y es de que, plebes, beso de tres. Y, pues, sí. Y sucede. Pero sí bien, o sea, no. A mí me gustan los hombres, la verdad. O sea, yo respeto, pero a mí en lo personal me gustan los niños. Pero no me pasa nada, pues, con una niña. Pues, no. Entonces, es como normal, pues. Sí, ajá, no se me hace mal. Yo, a mí me ha pasado. Fíjate, una vez yo estaba en una fiesta con una tía, en una entrevista más atrás. O sea, y salimos solas y estábamos bien. Y, de repente, tuvo una muchacha bien guapa, pero guapísima, parecía diablón acá. Y estaba así como que unas curvas y todo bien. Y, de repente, se paró y me dice. ¿Ah, sí? Y yo no la conocía, pues. Y yo dije, no, no sé quién eres y no te conozco. Y ella me hizo otra vez así. Y ya me volteé y se andaba besando con una mía mía. Y dije yo, no, hombre, venía bien tacheado o algo. Y no supimos dónde estuvo esa boca. No, no, sí me dio guácala. Pensar dónde viene esa boca, pues. Sí, pues no, uno no sabe. Sí se ofrecía en eso. Uuuh. Dice, ¿qué opinas de las muchachas que no estudian por el novio? Es una controversia. Una pregunta muy controversial. Cuidado. Pues, please, no se lo tomen personal. Esta es mi perspectiva. Yo respeto la suya. Pero yo creo que a veces no es bueno dejar de hacer cosas por alguien más. Porque uno no sabe qué va a pasar mañana. No sabe si lo vas a dejar, si va a ser el amor de tu vida, si te vas a casar con él o si va a ser el papá de tus hijos. Entonces, ahorita yo puedo estar sentada aquí y digo yo, no, es que no. Y si tuviera novio, a lo mejor me hubiera dicho, no, no vayas. Y me pierdo de una experiencia, me pierdo de hacer cosas que a mí me gustan. Claro. Me pierdo de vivir cosas y que a lo mejor cuando esté grande lo piense. Y digo yo, lo hubiera hecho, pero lo hubiera no existe. Lo hubiera no existe. Entonces, yo aconsejaría que hicieran, si tienen novio, que hagan las cosas. Pero, pues, también que respeten, obviamente, pues, si están en unas relaciones por algo. Claro. Pues, es que la verdad, si hay hombres que te dicen, no hagas esto, no vayas a esa fiesta, pero ellos saben por qué. Te lo dicen con doble sentido. Aguas. No, luego piensan que uno anda haciendo lo que ellos hacen. Ajá. Por eso. Ándale, esa es una buena anécdota. Luego andan pensando, uno hace lo que ellos hacen, pero no es cierto. No. Uno se porta bien. Como que les entra la cara como de, ¿qué andar haciendo? Como yo hice esto, ha de andar haciendo lo mismo. Pero, pues, uno, la verdad, es más tranquila. No digo que todavía no meto las manos al fuego por nadie. Ah, no sé, bien cabronas. Pero, pues, en lo personal, no. Aquí hay mujeres cabronas en Cuyacán. Uy, que sí, ¿no? Hasta rapaz han salido ahí y las ponen en el malecón. Les ponen de todo. ¿Te has tocado ver a una mujer rapada? Me ha tocado ver que las boletinan y que suben los videos de que a Insta o así a otros dos y las están rapando. Y que por meterte con mi marido y que por andar de esto y por andar de lo otro. Y digo yo. Ah, ¿y al marido qué le hacen? Ay, qué bebé. Y él cogiendo una y otra y la pobre mujer rapada. Ah, pues, ¿qué? Porque tú eres la fichita y yo digo, no. O sea, ¿no alguien entra si no lo dejan entrar? Claro. ¡Claro!